El renegado o un espíritu confuso Narrado en primera persona trata de un misionero al que le han cortado la lengua y que está fuera de su país. Sólo se podrá expresar gracias a su pensamiento. Este relato es aprovechado por Albert Camus para expresar a través de él su filosofía y sus ideas más importantes. Te recomiendo este relato al que ya vamos a dar comienzo. El renegado o un espíritu confundido —¡Qué lío! ¡Qué lío! Tengo que poner en orden mi cabeza. Desde que me cortaron la lengua. Otra lengua, no sé. Funciona continuamente en mi cerebro. Algo habla o alguien de pronto se calla y luego todo vuelve a comenzar. O, oigo demasiadas cosas que sin embargo no digo. ¡Qué lío! Y si abro la boca, sale un ruido como de guijarros removidos. Orden. Un orden, dice la lengua, y al mismo tiempo habla de otra cosa. —Sí, yo siempre desee el orden. Por lo menos algo es seguro. Espero al misionero que vendrá a reemplazarme. Estoy aquí, en el camino. A una hora de Tak Asa, escondido en un montón de rocas sentado sobre el viejo fusil. El día se alza sobre el desierto. Aún hace mucho frío. Pronto, demasiado calor. Esta tierra lo vuelve loco a uno y yo. Después de tantos años, ya he perdido la cuenta. ¡No! Tengo que hacer todavía un esfuerzo. El misionero llegará esta mañana o esta tarde. Oí decir que vendría con un guía. Tal vez no traigan más que un solo camello para los dos. Esperaré. Espero. Solo que el frío, el frío, me hace temblar. Tengo un poco de paciencia a un sucio esclavo. Hace tanto tiempo que tengo paciencia. Cuando estaba en mi casa, en aquella alta meseta del macizo central. Mi padre era grosero, mi madre estúpida. El vino, la sopa de tocino todos los días. El vino, sobre todo, agrio y frío. Y el largo invierno, los helechos repugnantes. Oh, quería irme de allí. Quería abandonar todo aquello y comenzar por fin a vivir en medio del sol con agua clara. Le creí al cura, que me hablaba del seminario. Todos los días me dedicaba algún momento. Tenía tiempo. En aquella comarca protestante donde pasaba pegado a las paredes cuando cruzaba la aldea. Me hablaba de un porvenir y del sol. El catolicismo es el sol, decía. Y me hacía leer. Hasta hizo entrar el latín en mi cabeza dura. Es inteligente este chico, pero también un bulo. Tan duro era mi cráneo. Por lo demás, que a pesar de todas las caídas en mi vida entera, vertió sangre. Cabeza de vaca, decía mi padre, aquel cerdo. En el seminario todos estaban orgullosos. Reclutar a uno de una comarca protestante era una victoria. Me vieron llegar como el sol de Eustablis. Paliducho ese sol en verdad a causa del alcohol. Ellos habían bebido vino agrio y sus hijos tenían los dientes cariados. La, la, matar a mi padre. Eso es lo que tendría que hacer. Pero no hay peligro en verdad de que se lance a la misión, puesto que se murió hace mucho. El vino ácido terminó por perforarle el estómago. Entonces solo resta matar al misionero. Tengo que ajustar una cuenta con él y con sus amos. Con mis amos, que me engañaron con la sucia Europa. Todo el mundo me engañó. La misión no tenía otra palabra en la boca. Irse uno hasta los salvajes y decirles, aquí está mi señor, miradlo. Nunca golpea ni mata. Manda con voz dulce. Presenta la otra mejilla. Es el más grande de los señores. Elegidlo. Mirad cómo me ha hecho mejor. Agabriadme y tendréis la prueba. ¿Sí? La creí. Da, da. Y me sentía mejor. Había crecido y casi hasta era un buen mozo. Quería agravios. Cuando en verano íbamos en filas estrechas y negras bajo el cielo gregorble, y nos cruzábamos con muchachas de vestidos ligeros, yo no volvía a los ojos, las despreciaba, esperaba que me agraviaran. Y ellas a veces se reían. Entonces yo pensaba que me golpeen y me escupan a la cara. Pero verdaderamente su risa era como erizadas de dientes y puntas que me desgarraban. ¡Qué dulces eran los agravios y el sufrimiento! Mi director no me comprendía cuando me veía abatido. Pero no, usted tiene un buen natural. ¡Buen natural! Vino agrio. Eso es lo que había en mí. Y era mejor así porque, ¿cómo hacerse mejor si uno no es malo? Lo había comprendido muy bien de todo lo que me enseñaban. Es más, sólo eso había comprendido. Una sola idea ahí, mulo e inteligente. Yo iba hasta el final. Me anticipaba las penitencias, detestaba lo vulgar y común. En suma, que quería ser un ejemplo. También yo, para que me vieran y para que al verme rindieran homenaje a lo que me había hecho mejor. A través de mí, saludad a mi señor. ¡Sol salvaje! Ahora se levanta. El desierto cambia. Ya no tiene el color de ciclamino de las montañas. ¡Oh! Mi montaña y la nieve, la suave nieve blanda. No, ahora tiene un color amarillo un poco gris. Es la hora ingratante del gran deslumbramiento. Nada, nada todavía, hasta el horizonte, ahí frente a mí. ¡Allá! Lejos. Donde la meseta desaparece en un círculo de colores todavía suaves. Detrás de mí, el camino sube hasta la duna que oculta Tacasa, cuyo nombre de hierro golpea en mi cabeza desde hace tantos años. El primero en hablarme de ella fue el viejo sacerdote medio ciego que se retiraba al convento. Pero, ¿por qué el primero fue el único? Y a mí lo que me cautivó no fue la ciudad de sal, las paredes blancas en medio del sol tórrido, no, sino la crueldad de sus habitantes salvajes y la ciudad cerrada a todos los extranjeros. Solo uno de ellos había intentado entrar allí. Uno solo. Por lo que aquel viejo sacerdote sabía, pudo relatar lo que había visto. Lo habían azotado y echado al desierto después de haberle puesto sal sobre las llagas y en la boca. Había encontrado a nómadas que, por una vez se mostraron compasivos. Fue la suerte. Y yo desde entonces soñaba con el relato de aquel viejo, con el fuego de la sal y del cielo, con la casa del fetiche y con sus esclavos. ¿Podría encontrarme algo más bárbaro y más excitante? Sí. Ese era el lugar de mi misión. Tenía que ir hasta allí y mostrarles a mi señor. En el seminario trataron de disuadirme. Me dijeron que había que esperar. Que aquel no era un lugar de misión. Que yo no estaba aún maduro. Que debía prepararme especialmente, conocerme mejor. Y que todavía faltaba probarme. Que ya se vería. Pero... Esperar siempre a... No. Esperar para la preparación especial y para las pruebas que debían realizarse en Argelia y que, por lo tanto, me aproximaban a aquel punto. Pasé, pero para los demás, no. Aquí meneaba yo mi dura cabeza y repetía lo mismo. Llegarse hasta los más bárbaros y vivir su vida. Mostrarles en su país y hasta en la misma casa del fetiche con el ejemplo que la verdad de mi señor era más fuerte. Desde luego que me agravarían, pero los agravios no me asustaban. Eran necesarios para la demostración y, por el modo en que lo sufriría, conquistaría a aquellos salvajes como un sol poderoso. Poderoso, sí, esa era la palabra que sin cesar hacía rodar por mi lengua. Soñaba con el poder absoluto, con ese poder que hace hincar la rodilla en tierra que obliga al adversario a capitular, que termina por convertirlo y... Cuanto más ciego y más cruel es el adversario y más seguro de sí mismo y más sepultado en su convicción está, tanto más proclama su conversión la realeza del que provocó su derrota. Convertir a las buenas gentes un poco extraviadas era el ideal miserable de nuestros sacerdotes. Yo lo despreciaba porque podían tanto y se atrevían a tan poco. No tenían fe, y yo sí la tenía. Yo quería que los mismos verdugos me reconocieran. Quería hacerlos caer de rodillas y hacerles decir «Señor, aquí tienes tu victoria». En suma, reinar solo, por causa de la palabra, sobre un ejército de malvados. Ah, estaba seguro de que este punto razonaba bien porque, en otra cosa, nunca estuve seguro de mí mismo, pero cuando tengo una idea, ya no la dejo. Es mi fuerza, sí, la fuerza mía, por la que todos me compadecían. El sol ha continuado subiendo. La frente comienza a arderme. Alrededor de mí las piedras crepitan sordamente. Solo el cañón del fusil está fresco, fresco como los prados, como la lluvia de la tarde. Antes, cuando la sopa se cocía suavemente, y mi padre y mi madre, que a veces me sonreían, me esperaban. Tal vez yo los quería. Pero todo eso ha terminado. Un velo de calor empieza a levantarse del camino. Ven, misionero, te espero. Ahora sé lo que hay que responder a tu mensaje. Mis nuevos amos me han enseñado la lección y sé que están en lo cierto. Hay que ajustar cuentas con el amor. Cuando me evadí del seminario en Argelia, imaginaba a estos bárbaros de otra manera. En mi fantasía solo una cosa era cierta. Son malvados. Yo había robado la caja del ecolomato. Me quité el hábito y atravesé el atlas. Las altas mesetas y el desierto. El chofer de la Transaharien se burlaba de mí. —¡No vayas más allá! También él. —¿Qué les pasaba a todos? Y luego, olas de arena durante centenares de kilómetros revueltas que avanzaban y luego retrocedían bajo el viento. Y de nuevo la montaña con sus picos negros. Aristas cortantes como el hierro y después de pasar la montaña. Tuve necesidad de un guía para orientarme por aquel mar de guijarros pardos, interminables, que aullaba de calor, que quemaba con millares de espejos erizados de fuegos, hasta llegar a aquel lugar, en la frontera de la tierra de los negros y del país de los blancos, donde se levanta la ciudad de sal. Y el guía me robó el dinero. ¡Qué ingenuo! ¡Siempre ingenuo! Yo le había mostrado. Pero me dejó sobre la senda, aquí mismo. Después de haberme golpeado. Perro, aquí está el camino. Yo tengo el honor. Ve, ve allí. Ya te enseñarán. Y me enseñaron. ¡Oh, sí! Son como el sol que no termina, sino en la noche. De golpear con fragor y orgullo, y que en este momento me está golpeando con demasiada fuerza a lanzazos ardientes salidos de pronto del suelo. ¡Oh! Voy a refugiarme, sí, a refugiarme bajo aquella gran roca, antes de que todo se embrolle. Aquí la sombra es buena. ¿Cómo se puede vivir en la ciudad de sal, en el hueco de ese pozo lleno de calor blanco? En cada una de las paredes rectas, talladas con golpes de pico, groseramente labradas, las incisiones que el pico dejó se erizan en escamas resplandecientes. La arena rubia esparcida les da un tinte amarillento, salvo cuando el viento limpia las paredes rectas y las terrazas. Entonces todo resplandece, con una blancura fulgurante. Bajo el cielo también limpio hasta su corteza azul. Yo me enseguecía en aquellos días en que el incendio inmóvil crepitaba durante horas en la superficie de las terrazas blancas, que parecían juntarse, como si antes algún día ellos hubieran atacado juntos una montaña de sal, la hubieran primero aplanado y luego en la misma masa hubieran excavado las calles, el interior de las casas y las ventanas, o como si... Bueno, es mejor, así. O como si hubieran recortado su infierno blanco y quemante con un soplete de agua hirviente, precisamente para mostrar que eran capaces de vivir donde nadie sino ellos podrían hacerlo nunca a treinta días de toda vida, en ese pozo excavado del desierto, donde el calor del día impide todo contacto entre los seres. Levanta entre ellos barreras de llamas invisibles y de cristales sartientes, donde, sin transición, el frío de la noche lo hiela uno a uno en sus conchas de esquema, habitantes nocturnos de un banco de nieve seca, esquimales negros que tiritan de pronto en sus igloos cúbicos. Negro, sí, porque llevan largas vestiduras negras y la sal se les invade hasta las uñas que se masca amarcamente en el sueño polar de las noches, la sal que se bebe en el agua proveniente de la única fuente del pozo, de un corte reluciente. Deja a veces sobre sus ropas oscuras manchas parecidas a las huellas de los caracoles después de la lluvia. ¡La lluvia, oh Señor! ¡Una sola lluvia verdadera, prolongada, dura! ¡La lluvia de tu cielo! Entonces, por fin, la ciudad espantosa, roída poco a poco, se hundiría lenta irresistiblemente y disuelta toda entera, en un torrente viscoso, se llevaría hacia las arenas a sus habitantes feroces. ¡Una sola lluvia, Señor! Pero, ¿de qué Señor estoy hablando si son ellos los señores? reinan en sus casas estériles, reinan sobre sus esclavos negros, a los que hacen morir en la mina, y cada piedra de sal extraída va de un hombre en el país del sur. Ellos pasan silenciosos, cubiertos con sus negros velos por la blancura mineral de las calles y, llegada la noche, cuando la ciudad entera parece un fantasma lechoso. Entran encormándose en la sombra de las casas donde las paredes de sal desplandecen débilmente. Duermen con un sueño sin peso y, desde que se despiertan, mantan, azotan, dicen que no son más que un solo pueblo, que su Dios es el verdadero y que hay que obedecer. Son mis señores. Ignoran la piedad y, como señores, quieren estar solos, andar solos, reinar solos, puesto que sólo ellos tuvieron la audacia de construir entre la sal y las arenas de una fría ciudad tórmida. Y yo... ¡Qué confusión cuando el calor aumenta! ¡Traspiro! Ellos nunca transpiran. Ahora hasta la sombra se calienta. Siento el sol sobre la piedra por encima de mí. Golpea y golpea como un martillo sobre todas las piedras y es una música, la vasta música del mediodía, vibración del aire y de piedras en centenares de kilómetros. ¡Da! Como antes, oigo el silencio. Sí, era el mismo silencio que me acogió hace años cuando los guardias me llevaron en medio del sol al centro de la plaza desde la cual se elevaban poco a poco las terrazas concéntricas hasta la bóveda de cielo azul duro que descansaba sobre los bordes del pozo. Allí estaba yo de rodillas en el hueco de ese escudo blanco los ojos heridos por las espadas de sal y de fuego que salían de todos los muros pálido de fatiga con las orejas sangrantes por el golpe que le había dado el día y ellos altos, negros me contemplaban sin decir palabra. era mediodía bajo los golpes del sol del hierro el cielo resonaba largamente chapa de acero calentada al blanco era el mismo silencio y ellos me contemplaban pasaba el tiempo y ellos no terminaban de contemplarme y yo no podía sostener su mirada jadeaba esta vez más intensamente por fin rompía a llorar y de pronto ellos me volvieron la espalda en silencio y se fueron todos juntos en la misma dirección de rodillas sólo veía metidos en las sandalias rojas y negras sus pies brillantes de sal que al andar levantaban la larga vestimenta oscura mientras con el tacón golpeaba ligeramente el suelo y cuando la plaza se vació me llevaron a la casa del fetiche agazapado como hoy al abrigo de la roca y ahora al fuego de arriba de mi cabeza horada al espesor de la piedra permanecí muchos días en la sombra de la casa del fetiche que era un poco más elevada que las otras y estaba rodeada de un cinturón de sal pero no tenía ventanas llena de una noche estente llegante muchos días y me daban una escudilla de agua salobre y grano que arrojaban delante de mí como se le arroja a las gallinas yo lo recogía durante el día la puerta quedaba cerrada y sin embargo la sombra se hacía más ligera como si el sol irresistible llegara a filtrarse a través de las masas de sal no había no había lámpara pero andando a tiendas a lo largo de las paredes palpaba yo guirnatas de palmeras secas que adornaban los muros y al fondo una puertita groseramente tallada de la que con la punta de los dedos reconocí el picaporte muchos días cuando después no podía contar los días ni las horas pero una docena de veces me habían arrojado mi puñado de grano y yo había excavado un poco para enterrar mis heces que en vano tapaba pues el olor de cubil continuaba flotando en aquel lugar mucho después sí se abrió la puerta de dos hojas y ellos entraron uno se me acercó yo estaba agazapado en un rincón sentía contra mi mejilla el fuego de la sal respiraba el olor polvo oliento de las palmeras mientras lo miraba acercarse el hombre se detuvo metro de mí y se quedó mirando fijamente en silencio hizo una señal y me levanté me miraba con ojos metálicos que brillaban y de expresivos en su rostro oscuro de caballo luego levantó una mano siempre impasible me aferró el labio inferior que comenzó a retorcer lentamente hasta arrancarme la carne y sin aflojar los dedos me hizo girar sobre mí mismo retordecer hasta el centro de la pieza y me tiró del labio hacia abajo para que cayera de rodillas y allí me quedé al helado con la boca sangrante él se volvió para reunirse con los otros alineados a lo largo de las paredes me contemplaban gemir en el ardor intolerable del día sin una sombra que entraba por la puerta abierta de par en par y en medio de aquella luz surgió el hechicero de pelo de rafia con el torso cubierto por una coraza de perlas las piernas desnudas bajo una falda de paja con una máscara de cañas y de alambre que tenía dos oberturas cuadradas en lugar de los ojos lo seguían músicos y mujeres de pesados vestidos abigarrados que no dejaban adivinar nada de la forma de sus cuerpos bailaron frente a la puerta del fondo pero era una danza grosera que apenas tenía ritmo simplemente se movían eso era todo y por último el hechicero abrió la puertita que estaba detrás de mí los amos no se movían ni decían palabra me contemplaban me volví y vi al fetiche la doble cabeza de hacha la nariz de hierro retorcido como una serpiente me llevaron frente a él junto al pedestal me hicieron beber una agua negra amarga amarga y enseguida mi cabeza se puso a arder reía ahí estaba el agravio ya estaba agraviado me desvistieron me raparon la cabeza y el cuerpo me frotaron con aceite me azotaron el rostro con cuerdas mojadas en agua y sal y yo reía y volvía a un lado la cabeza pero cada vez que lo hacía dos mujeres me tomaban de las orejas y presentaban mi cara los golpes del hechicero del que sólo veía los ojos cuadrados y yo continuaba riendo riendo cubierto de sangre luego se detuvieron nadie hablaba salvo yo ya comenzaba a hacerse el lío en la cabeza luego me hicieron incorporar y me obligaron a levantar los ojos hacia el fetiche ya no reía sabía que ahora me habían dedicado a servirlo a adorarlo no ya no reía el miedo y el dolor me sofocaban y allí en aquella casa blanca entre aquellas paredes que el sol quemaba fuera con tenacidad tendiendo el rostro hacia arriba con la memoria extenuada sí intenté rogar al fetiche no existía más que él y hasta su horrible rostro era menos horrible que el resto del mundo fue entonces cuando me ataron los tobillos con una cuerda que me dejaba libre la longitud de mi paso luego volvieron a bailar pero esta vez delante del fetiche y por fin los amos salieron uno a uno una vez que la puerta quedó cerrada detrás de ellos comenzó de nuevo la música y el hechicero encendió un fuego de cortezas alrededor de la cual se puso a patalear su silueta alta se quebraba en las salientes de las paredes blancas palpitaba en las superficies planas llenaba la pieza de sombras danzantes trazó un rectángulo en un rincón al que las mujeres me llevaron yo sentía sus manos secas y suaves pusieron junto a mí una vasija de agua y un montoncito de grano y me señalaron el fetiche comprendí que debía mantener la mirada fija en él entonces el hechicero las llamó una una junto al fuego azotó a algunas que gimieron y que fueron a posternarse ante el fetiche mi Dios mientras el hechicero continuaba bailando luego las hizo salir a todas salvo una muy joven agarrapada cerca de los músicos y a la que aún no habían azotado el hechicero la cogió por una trenza que retorció cada vez más en el puño ella con los ojos desorbitados fue cayendo hasta quedar echada de espaldas en el suelo el hechicero dejándola allí lanzó un grito los músicos se volvieron contra la pared mientras detrás de la máscara de ojos cuadrados el grito crecía hasta lo imposible y la mujer se revolvía en el suelo en una especie de crisis por fin acata con la cabeza oculta entre los brazos juntos también ella se puso a gritar pero sordamente y fue así como sin dejar de aullar y de contemplar al fetiche el hechicero la poseyó prestamente con maldad sin que fuera posible ver el rostro de la muchacha sepultado ahora bajo los pliegues pesados del vestido y yo a fuerza de soledad extraviado acaso no grite también sí no lancé un alarido de espanto hacia el fetiche hasta que un puntapié me lanzó de nuevo contra el muro donde me puse a morder la sal así como hoy muerdo la piedra con mi boca sin lengua esperando al que tengo que matar ahora el sol ya se ha corrido un poco más allá del centro del cielo entre las grietas de la peña veo el agujero que hace en el metal recalentado del cielo ahora voluble como la mía que vomita sin tregua río de llamas sobre el desierto sin color en el camino se extiende junto a mí nada ni una nubecilla de polvo en el horizonte detrás de mí deben de estar buscándome no todavía no sólo al caer la tarde abrirán la puerta y yo entonces podía salir un poco después de haberme pasado todo el día limpiando la casa del fetiche renovando las ofrendas y por la noche comenzaba aquella ceremonia en la que a veces me azotaba y otras veces no pero en la que siempre yo servía al fetiche el fetiche cuya imagen tengo grabada con hierro en el recuerdo y ahora en la esperanza nunca un dios me había poseído y dominado tanto toda mi vida días y noches le estaba dedicada y el dolor y la ausencia del dolor también se los debía y hasta sí el deseo que me invadía a fuerza de asistir casi todas las noches a aquel acto impersonal y malvado que yo oía sin verlo puesto que ahora debía quedarme mirando a la pared so pena de que me apalearan pero con la cara pegada contra la sal dominado por las sombras bestiales que se agitaban en el muro escuchaba yo el prolongado grito que me secaba la garganta y un ardiente deseo sin sexo me apretaba las sienes y el vientre los días sucedían así a los días apenas distinguía unos de otros como si se licuaran en el calor tórrido y la reverberación callada de las paredes de sal el tiempo no era más que un chapoteo informe en el que a intervalos regulares iban a estallar gritos de dolor o de posesión largo día sin edad en que el fetiche reinaba con este sol feroz en la casa de rocas y ahora como entonces lloro de desdicha y te deseo arde en mí una esperanza malvada quiero traicionar acaricio el callo de mi fusil y el alma de su interior su alma sólo los fusiles tienen alma oh sí el día en que me cortaron con la lengua aprendí a adorar el alma inmortal del odio qué confusión qué rabia da da ebrio de calor y de cólera postrado echado sobre mi fusil quien jadea aquí no puedo soportar este calor que no termina nunca esta espera es necesario que lo mate ningún pájaro ninguna brisna de hierba la piedra un deseo árido el silencio los gritos de aquellos esta lengua que habla en mí y desde que me mutilaron el prolongado sufrimiento chato y desierto privado hasta del agua de la noche la noche con la sal soñaba encerrado en el dios en mi cubil de sal sólo la noche sus estrellas frescas y sus fontanas oscuras podían salvarme liberarme de los dioses malvados de los hombres pero siempre encerrado no podía contemplarla si aquel otro se demora aún la veré por lo menos subir por el desierto e invadir el cielo fría viña de oro que penderá del ceniz oscuro y en la que podré beber a mis anchas humedecer este agujero negro y desecado que ya ningún músculo de carne viva y móvil refresca olvidar por fin aquel día que la locura me arrancó la lengua qué calor hacía qué calor la sal se licuaba así por lo menos me lo pareció el aire me mordía los ojos y aquellas veces el hechicero entró sin máscara lo seguía casi desnuda bajo un pingajo grisáceo una nueva mujer cuyo rostro cubierto por un tatuaje que le daba el aspecto de la máscara del fetiche no expresaba nada más que un estupor perverso de ídolo únicamente vivía su cuerpo delgado y chato que fue a colocarse a los pies del dios cuando el hechicero abrió la puerta del reducto luego el hombre salió sin mirarme el calor subía de punto yo me quedé quieto el fetiche me contemplaba por encima de aquel cuerpo inmóvil cuyos músculos con todo se agitaban suavemente el rostro del ídolo de la mujer no cambió cuando me le acerqué solo los ojos que le agrandaron al mirarme fijamente mis pies tocaban los suyos entonces el calor se puso a huyar el ídolo sin decir palabra y mirándome siempre con sus ojos dilatados se tendió poco a poco sobre las espaldas recogió con lentitud las piernas y las levantó separando suavemente las rodillas pero inmediatamente después ¡Da! el hechicero estaba achechándome entraron todos y me arrancaron de junto a la mujer me apalearon terriblemente en el lugar del pecado el pecado que pecado me río ¿dónde está el pecado y dónde está la virtud? me aplastaron contra la pared una mano de acero me apretó las mandíbulas otra me abrió la boca y tiró de mi lengua hasta que sangró era yo el que aullaba con aquel grito de animal de pronto una caricia cortante y fresca sí fresca por fin pasó por mi lengua cuando recobré el conocimiento estaba sólo en medio de la noche pegado contra la pared cubierto de sangre coagulada con una mordaza de hierbas secas y de olor extraño que me llenaba la boca ya no sangraba pero ahora estaba deshabitada y en esta ausencia sólo vivía un dolor torturante quise levantarme pero volví a caer feliz desesperadamente feliz de morir por fin la muerte también es fresca y su sombra no cobija a ningún dios pero no me morí un día un joven odio se puso de pie al mismo tiempo que yo se dirigió hacia la puerta del fondo la abrió la cerró detrás de mí yo odiaba a los míos el fetiche estaba allí desde el fondo del agujero en que me encontraba hice algo mejor que elevarle una plegaria creí en él y negué todo aquello en lo que hasta entonces había creído salve él era la fuerza y el poder podía destruírselo pero no convertirlo miraba por encima de cabeza con sus ojos vacos y torpes salve él era el amo el único señor cuyo tributo indiscutible era la maldad porque no hay amos buenos por primera vez a fuerza de agravios con el cuerpo entero que gritaba con un solo dolor me abandoné a él y aprobé su orden maléfico adoré en él el principio malvado del mundo prisionero de su reino la ciudad estéril esculpida en una montaña de sal separada de la naturaleza privada de los florecimientos fugitivos y raros del desierto sustraída a esos azales o a esas caricias una nube insólita una lluvia rabiosa y breve que hasta el sol o las arenas conocen en suma la ciudad del orden ángulos rectos piezas cuadradas hombres secos y duros me convertí libremente en su ciudadano torturado y lleno de odio renegué de la larga historia que me habían enseñado me habían mentido únicamente el reino de la maldad no ofrecía prechas me habían engañado la verdad es cuadrada pesada densa no admite matices el bien es un ensueño un proyecto sin cesar postergado y perseguido con esfuerzo extenuante un límite al que nunca se llega su reino es imposible únicamente el mal puede llegar hasta sus límites y reinar absolutamente a él es menester servir para instalar un reinado visible enseguida se verían los resultados enseguida se vería lo que significa sólo el mal está presente abajo europa la razón el honor y la cruz sí tenía que convertirme a la religión de mis amos sí sí era un esclavo pero si yo también soy malvado ya no soy esclavo a pesar de mis pies trabados y de mi boca muda oh este calor me vuelve loco el desierto grita bajo la luz intolerable y él el otro el señor de la mansedumbre cuyo solo nombre me repugna reniego de él pues ahora lo conozco ese soñaba y quería mentir le cortaron la lengua para que su palabra no engañara más al mundo lo oradaron con clavos hasta la cabeza su pobre cabeza como la mía ahora que lío se me ha hecho en ella estoy cansado y la tierra no tembló estoy seguro de ello no era un justo al que habían dado muerte me niego a creerlo no hay justo sino amos malvados que hacen reinar la verdad implacable sí sólo el fetiche tiene el poder él es el dios único de este mundo su mandamiento es el odio la fuente de toda vida el agua fresca fresca como la menta que hiela la boca y quema el estómago entonces cambié y ellos lo comprendieron les besaba la mano cuando los encontraba era uno de los suyos los admiraba sin cansarme les inspiraba confianza yo tenía la esperanza de que ellos mutilaran a los míos así como me habían mutilado a mí y cuando me enteré de que el misionero iba a venir supe enseguida lo que debías de hacer oh aquel día igual a los otros el mismo día enseguecedor que continuaba desde hacía tanto tiempo al caer la tarde vimos aparecer a un guardia que corría por lo alto del pozo y algunos minutos después me arrastraron a la casa del fetiche y cerraron la puerta uno de ellos con la amenaza de su sable en forma de cruz me obligaba a estar mi quieto tendido en el suelo y en la sombra y el silencio duró mucho hasta que un ruido desconocido llenó la ciudad de ordinario apacible voces que me dio trabajo reconocer porque hablaban en mi lengua pero desde que resonaron la punta de la hoja se inclinó sobre mis ojos y mi guardián se quedó mirándome fijamente sin decir palabra entonces dos voces que todavía oigo se aproximaron una preguntaba por qué aquella casa estaba guardada y si sabía que echara bajo la puerta la otra decía que no con voz breve y luego agregó al cabo de un rato que se había llegado a un acuerdo que la ciudad aceptaba una guarnición de veinte hombres con la condición de que escamparan fuera de los límites mismos de la ciudad y que respetaran las costumbres del lugar el soldado se reía pero el oficial no sabía nada en todo caso era aquella la primera vez que aceptaban recibir a alguien para cuidar a los niños y ese alguien sería el capellán después ya se ocuparían del resto el otro dijo que el capellán le cortarían lo que podían imaginarse si los soldados no estaban allí o no respondió el oficial si el padre Bifort llegara antes que la guarnición estará aquí dentro de dos días no escuché nada más inmóvil pegado solo bajo la hoja del sable me sentía mal una rueda de agujas y de cuchillos giraba en mi interior estaban locos estaban locos dejaban que les tocaran la ciudad su poder invencible el verdadero dios y al otro a ese que iba a venir no le cortarían la lengua ese se jactaría de su insolente bondad sin pagar nada por ello sin sufrir agravios el reino del mal quedará retrasado habría todavía dudas otra vez se iba a perder el tiempo soñando con un bien imposible otra vez la gente se iba a agotar en esfuerzos estériles en lugar de apresurar la venida del único reino posible y yo contemplaba la hoja que me amenazaba oh poder que eres lo único que reina en el mundo oh poder y la ciudad se vaciaba poco a poco de sus ruidos la puerta se abrió por fin me quedé solo quemado amargo con el fetiche y le juré que salvaría mi nueva fe a mis verdaderos amos a mi dios despótico que iba a traicionar cualquiera fuera el precio que ello me costara da el calor cede un poco ahora la piedra ya no vibra puedo salir de mi agujero mirar como el desierto se cubre de colores amarillos y ocres que se convierten enseguida en color de malva aquella noche esperé a que se durmieran yo había metido una cuña en la cerradura de la puerta salí con el mismo paso de siempre medido por la soga conocía las calles sabía dónde podía recoger el viejo fusil cuál era la salida que no tenía guardias y llegué aquí a la hora en que la noche se decolora alrededor de un puñado de estrellas en tanto que el desierto se oscurece un poco y ahora me parece que hace días y días que estoy aquí agazapado en esta roca rápido rápido que venga rápido dentro de poco empezarán a buscarme volarán por todas las sendas no sabrán que salí por ellos y para servirlos mejor siento las piernas débiles estoy ebrio de hambre y de odio oh allá da da en el extremo del camino dos camellos que corren al trote se agrandan y ahora ya los han pasado sus breves sombras corren con ese paso vivo y soñador que siempre tienen ah ya llegan por fin rápido el fusil ya está armado oh fetiche mi dios que se mantenga tu poder que se multipliquen los agravios que el odio reine sin perdón sobre el mundo de condenados que el malvado sea para siempre el amo que llegue por fin el reino en el que una sola ciudad de sal y de hierro negros tiranos sometan y posean sin piedad y ahora da da fuego a la piedad fuego a la impotencia y a su caridad fuego a todo lo que retrase la venida del mal fuego dos veces y ya está vacilan caen y los camellos huyen derechamente hacia el horizonte donde una bandada de aves negras acaba de elevarse en el cielo inalterado yo río y río aquel que se retuerce en su detestado hábito levanta un poco la cabeza me ve me ve a mí a su amo trabado y todopoderoso ¿por qué me sonríe? voy a aplastarle esa sonrisa que bien suena el ruido de la culata del fusil contra el rostro de la bondad hoy hoy por fin se ha consumado y en todo el desierto los chacales husmean el viento ausente hasta muchas horas de aquí y luego se ponen en marcha con un trocecito paciente hacia el festín de la carroña que les espera victoria extiendo los brazos al cielo que se suaviza una sombra violeta se adivinen el borde opuesto oh noches de Europa patria infancia ¿por qué tendré que llorar en el momento del triunfo? ¿se ha movido? no el ruido viene de otra parte sí allá del otro lado son ellos y acuden como una bandada de pájaros oscuros son mis amos que se precipitan sobre mí me cogen ah ah sí golpeadme es que temen por su ciudad despasurrada e incendiada temen a los soldados vengadores a quienes yo he llamado es lo que le hacía falta a la ciudad sagrada ahora defendeos golpead golpead primero golpeadme a mí vosotros poseéis la verdad oh mis amos vencerán después a los soldados enseguida vencerán a la palabra y al amor recorrerán los desiertos cruzarán los mares llenarán la luz de europa con sus velos negros sí golpeadme en el vientre golpeadme en los ojos cubrirán con su sal el continente toda vegetación toda juventud se extinguirá y multitudes mudas de pies trabados caminarán junto a mí por el desierto del mundo bajo el sol cruel de la verdadera fe no estaré solo ah qué daño me hacen qué daño pero su furor es bueno y sobre esta silla guerrera donde ahora me descuartizan hay piedad me río me gusta ese golpe que me clava crucificado qué silencioso está el desierto ya ha caído la noche y estoy solo tengo sed esperar todavía dónde está la ciudad oigo sus ruidos a lo lejos y tal vez los soldados hayan vencido no no es necesario aun cuando los soldados hayan vencido no son lo suficientemente malvados no sabrán reinar dirán aunque uno debe hacerse mejor y continuarán bebiendo hay y habiendo millones de hombres que se hallan entre el mal y el bien desgarrados impedidos o fetiche ¿por qué me has abandonado? todo terminó tengo sed me arde el cuerpo la noche más oscura me llena los ojos me despierto de este largo largo ensueño pero no voy a morir se levanta el alba la primera luz que anuncia el día para los otros que viven y para mí el sol inexorable las moscas ¿quién habla? nadie el cielo no se abre no no Dios no habla en el desierto ¿de dónde proviene entonces esa voz que dice si consientes en morir por el odio y el poder ¿quién nos perdonará? es otra lengua que habla en mí o sigue viendo ese que todavía no quiere morir ese que está a mis pies y repite valor 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 si hubiera vuelto a equivocarme aquellos hombres antes fraternales los únicos a quienes podía uno recurrir oh soledad no me abandones oh ¿y quién eras tú todo desgarrado con la boca sangrante? ah eres el hechicero los soldados te vencieron la sal arde allá abajo eres tú mi dueño muy amado abandona ese rostro de odio sé bueno ahora nos hemos engañado volveremos a comenzar volveremos a construir la ciudad de misericordia quiero volver a mi casa sí ayúdame eso es tiéndeme la mano toma un puñado de sal llenó la boca del esclavo charlatán ving llenó chau Gracias por ver el video.